Sí me gustaría terminar con un mensaje de solidaridad y de afecto para todos los que luchan por la libertad y la democracia en cualquier lugar del mundo. Existe una secreta familia de víctimas del totalitarismo, que pueden ser las víctimas en Burma o pueden ser las víctimas del totalitarismo en Corea del Norte o las víctimas en Irán o, por supuesto, en Cuba o los presos políticos en Venezuela en este momento. Yo creo que hay que decirles que nosotros los cubanos sentimos una especial vinculación con ellos. Es un lazo afectivo natural que surge del respeto por el sacrificio que ellos hacen y por la identificación de ideales. Sabemos que pertenecemos a una misma familia.